bueno continuamos aquí vamos a empezar con tres pilares con doble lazada todo son tres pilares con cadena de espacio y aquí vamos a hacer vamos a hacer cuatro son cuatro pilares con doble lazada y vamos a hacer cinco cadenas de espacio y otra vez dos lazadas de aquí y así va a quedar cuatro cinco despacio y cuatro vamos a hacer tres cadenas de espacio y vamos a en esta parte vamos a trabajar y vamos a hacer vamos a hacer cuatro dejamos uno y en el segundo trabajamos son cuatro ahora vamos a hacer tres despacio y seguimos aquí vamos a hacer lo mismo no vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí lo vamos a repetir aquí ya les muestro es lo mismo ok bueno empezamos con la vuelta número 14 y vamos a hacer recuerden que es la mitad de la falda entonces vamos a hacer tres pilares aquí nada más porque se dejaron despacio tres cadenas empezamos tres cadenas con cuatro en medio y 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 otra vez, otros cuatro. Ahí está el ramillete. Vamos a hacer aquí tres de espacio y aquí vamos a dejar uno, aquí son seis, vamos a hacer cuatro nada más. Vamos a dejar uno cada lado. Por eso si se fijan que aquí estamos agarrando la mitad, por eso sale mucho aquí, porque es la mitad de este pedazo supuestamente. Ahí están los cuatro, uno, dos, tres, nos venimos hasta el medio y vamos a repetir lo mismo. Es lo mismo, pero con cinco cadenas de espacio. Aquí empezamos ya la otra vuelta que viene siendo la número 15. Miren, uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a hacer dos. Ahí están los dos. Vamos a hacer, en el número tres, en el filar número tres, ahí vamos a hacer cuatro pilares. Ahí están los cuatro, voy a dar cinco cadenas. Aquí empieza la malla, o la red. Agarro toda junta y voy a hacer más. Cinco cadenas y nuevamente en el segundo pilar. Ahí voy a meter. Ahí ya se hizo. Agarro la parte esta. Ahora vamos a hacer los siguientes pilares. Que vienen siendo. Van a ser cuatro pilares. Tres de espacio y los cuatro pilares. Ya con la planchada ya cambio. Y vamos a hacer otra vez lo mismo. Tres pilares. Uno, dos, tres, en el metro. Ok. Vamos a hacer esto. Bueno, seguimos aquí. En la siguiente vuelta. Para que no se confundan tanto en los números donde se terminó esta parte, vamos a hacer el número cinco. ¿Si? Nueva aquí. Todavía enciendo igual. Vamos a empezar con tres. En esta parte Se hace lo mismo Uno, dos, tres Y lo vamos a venir a tricepilar Y vamos a hacer Los mismos cuatro Lo único que aquí se va a aumentar es La red Lo único Ya estoy muy fácil Aquí se hicieron los cuatro Uno, dos, tres Cuatro, cinco Agarro aquí En esta parte Con medio punto Otra vez Vamos a hacer cinco Cadenas Y vuelvo a agarrar Y vuelvo a cerrar Otra vez cinco Dos lazadas Y de aquí para acá en el segundo Vamos a hacer cuatro Y ya lo demás es lo mismo Y ya lo demás es lo mismo Va a empezar a hacerse este arquito Bueno Ahora aquí En lugar de cuatro Vamos a dar Aquí vamos a dar Una, dos Las tres cadenas de siempre Y vamos a hacer De estos cuatro Nada más vamos a hacer Dos Dos Ok Tres cadenas Y una, dos En tres Otra vez Lo mismo Que hicimos ahorita No voy a hacer No voy a hacer más espacio Para las Que no entendieron Ya hice cuatro Vamos a hacer cinco Cadenas Vamos a pegar Con medio punto En esta parte Se formó un moñito Si Vamos a hacer otro Bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y en esta Partecita Aquí Me quedó Ahora para hacer otra De los cuatro Vamos a hacer cinco Clares Cinco cadenas Perdón Una, dos Aquí encajo Un segundo Y ya Se hace otra vez lo mismo Bueno Continuamos Con la siguiente Vuelta Ya nada más Nos quedan Dos vueltas Y terminamos Este es el mismo Procedimiento Puede quedar De dos O de un pilar No importa Ok Aquí Y Vamos a hacer lo mismo Uno, dos, tres Ahí meto Aquí nada más Vamos a aumentar Lo que viene siendo La La red O la Maquita Vamos a hacer Cuatro Ahí Ahí Me quedó Dos Dos Y dos Se van a dar cuenta Aquí La diferencia Que hay Entre doble Lazada Y cuando se hace Una lazada Sencilla Para las que Nunca lo han hecho Doble lazada Sale un poquito Más grande Aquí voy a dar Ya terminé Mis cuatro pilares Y voy a dar Cinco Despacio Y nada más Voy a encajar En este pedacito Con medio punto Así nada más Si usted lo quiere Meter sobre la cadena Ya es a su gusto Pero así va Ahora De este pedacito De aquí Aquí Vamos a hacer Uno Y de aquí Aquí Otro Y de aquí Para hacer Esto Con cinco cadenas Cinco cadenas Nada más Meto Y agarro Si se fijan Ya se hizo aquí Esta partecita Uno 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 Dos Uno Tres Uno Dos Tres Y ahorita se va a hacer El cuatro Aquí yo no pude encontrar El hilo cristal dorado O plateado O plateado Este Pero lo pueden hacer así Meterle ese tipo de hilo dorado O plateado Y va a dar mucha Mucha vida al tejido Aquí casi no venden ese tipo de hilo Pero las que viven Pero las que viven para el sur Pues ojalá y lo encuentren Por ahí me mandan Un No Es broma Entonces aquí ya hice Mis tres Cuatro Ya terminé Mi abaniquito Aquí Ahí Bueno Entonces aquí voy a hacer Otra vez Uno Dos Tres cadenas De espacio Y Dos lazadas Y aquí voy a hacer Una sola lazada En medio de los dos Nada más voy a meter Ya cuando lleguen al uno Ya se van a terminar Una Dos No es cierto No es cierto Son dos Ese pedacito es donde más me equivocaba Son dos veces Cada una Me falta aquí Son dos Cuatro Y seis Bueno aquí son las estas dos Una Dos Tres Dos lazadas Una Dos Tres Aquí meto Y vuelvo a hacer otra vez Lo mismo Cinco Y esta partecita Se agarra con punto Medio punto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí mismo Esto es un medio punto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Levanto Y otra vez Y otra vez Y aquí volvemos a hacer lo mismo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos lazadas Uno En el dos Ahí metes Si Y otra vez el mismo procedimiento Voy a avanzar Y ya les explico la otra parte Bueno aquí seguimos con la Última vuelta que es De abanicos Este mismo procedimiento es igual Uno Dos Tres Y hacemos El ramillete Yo aquí ya la planche un poco Ya agarro Forma Bueno en esta parte vamos a hacer Ya para empezar este Arco Uno Dos Tres Cuatro Cinco cadenas En este pedacito Vamos a agarrar Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y en esta parte Volvimos a agarrar Ya va quedando el otro Uno Dos Tres Cinco Todos son en medio ¿No? En medio De los medios puntos En medio En las orillas Para que quede así Los edito Cinco Aquí voy a agarrar con esta Ahorita le enseño Aquí damos otro cinco Y va a ser en la segunda Aquí metemos Y es lo mismo Si se fijan Toda la falda Está fácil Y si tienen su gráfico Mejor Y haciéndola Dos veces No se les va a olvidar Ya como va Porque ya lo estudiaron Bastante Aquí Ya hicimos Dos Dos Si Un par de dos Un par de cuatro Y un par de seis Aquí nada más Va a ser uno En el medio De los dos Ahí vamos a hacer uno Uno Dos Tres Y otra vez Cuento dos Dos En el tercero Y es lo mismo A repetirlo Otra vez Bueno Yo la termino Y voy a cambiar De hilo Le voy a poner Una orillita Blanca Para que se vea Bonito La La parte Esta Verde La voy a poner Blanca Aquí Bueno Aquí ya viene La última Parte Vamos a hacer Puros Medios Puntos En Cada Este es Un medio Punto No hay Una cuenta Exacta Para ver Cuántos Nos vamos a meter En esta parte Vamos a trabajarla Donde empieza Este arco Lleva Medio Punto Y ahí Vamos a hacer Tres Cadenas Y vamos a hacer Cinco pilares Sencillos Esta es una Lazada sencilla Uno Dos Tres Tres Ahí me Y a mi Va a agarrar Otro Uno Dos Tres Se queda Uno con Ese Esa Costumbre Aquí van Cuatro Son cinco Cinco Y En esta partecita Y en esta partecita De la malla Aquí vamos a hacer Un medio punto Seguimos una lazada Una lazada Y en el siguiente Vamos a hacer otra vez Cinco pilares Cinco pilares Me esperan tantito Porque O medio comienzo Llevamos tres Tres Cuatro Cinco El que sigue Medio punto Una lazada Y la que sigue Otra vez Tiene que salir Tres Si se fijan La puntilla Esta Todo lo que es rojo Matizado Les puede servir Para Una servilleta También Y así Nos la vamos a llevar Toda 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 La falda Medio punto Medio punto No quiere Lucido Si Si Aquí otra vez Ya es todo Aquí Lo que sigue Lo van a repetir Ya con la planchada Ya va a quedar La orilla La orillita blanca Esto Uno Dos Tres Lo van a hacer Aquí Acomodar Para enseñarle Voy a mover El teléfono Todo lo que es esto Les sirve Para una puntilla De un mantel O de una servilleta En esta parte Era del tamaño De una pluma Les dije Voy a poner Voy a poner Este hilo matizado Trae Tinto Trae rojo Trae rosa Y trae blanco Aún no se Que color Le voy a poner Pero Les voy a explicar Aquí Vamos a ver Lo que mide Mide Un centímetro Ay que agresivo La mente Bueno El caso Es que Lo metí Al revés Voy a formar La quimio Dejen pausa Bueno Una partecita Voy a meter Voy a meter La quimio La quimio La quimio La quimio La quimio así va a quedar todo esto va de listón y esta partecita pues el momento de pegar la mano vamos a coser aquí para que quede así en la parte de aquí de la orilla de la falda cuando la vayan a poner en su servilleta o en su camino de mesa la van a coser del mismo color hasta aquí hasta lo rojo no he hecho todavía la muñeca que lleva esta falda voy a limpiar un poco aquí para acomodarla que no aguanten me voy a levantar yo lo voy a hacer en un cojín este es un ejemplo nada más no vayan a pensar que le voy a poner la falda roja a la mano ayer le miré una hebrita a la falda pensé que era basura y la agarro con la cija y la corto y nada que era parte de aquí nada más falta a estas partecitas ponerle el listón este listón también se ve bonito porque es un rosa tiernito con dorado me gusta aquí en esta parte para las que lo van a hacer como yo aquí ustedes pueden hacer un moño no sé más o menos ahí se dan una idea bueno aquí en esta parte que les digo de la falda de la muñeca trae pintado un listón yo aquí voy a poner una no sé algo así así porque va en fútbol esto va por dentro lógico de la falda pero esta la lleva como un moñito la la misma figura bueno luego subo la foto de él de como quedó hay unas muchachas que me preguntaron que como como hice este churro luego que les diga ahí está como miren como trenzado hay que les diga a ella como se hace eso no me toca a mí bueno entonces el rollo de la falda ya entendí para una quinceañera está muy bonito y si lo hacen todo blanco también se ve muy bonito dejen quitar esa falda y vamos a poner la otra si se les hace muy largo el tallo pues se lo sube más pero si les voy a pedir favor si hacen esta mona son trece puntos a lo que es miren que no les quede ni más larga ni más corta así que les salga de aquí bonito esta también le falta su listón listón y que más le falta nada más porque ya tengo todo para armarla voy a subir la foto bueno este es el proyecto número cuatro y quien gusta entrar al grupo está invitada primero me buscan en el en facebook como Anel Anayansi Gómez ahí me van a encontrar me mandan la solicitud y ya entran al grupo es grupo abierto hasta pronto miren vamos a hacer esta partecita para que se den una idea lo voy a partir en dos en mitad aquí voy a hacer una forma así subo y otra vez así que me queda un poquito contraria una más grande que la otra aquí mismo la voy a juntar no si fue a amar al moñito fuerte esta parte así tiene que quedar como si la falda trajera un moño para que me entiendan un poco y voy a avanzar un poquito para que vean como la voy a armar esta partecita que me quedo como esta parte que me quedo no la voy a cortar nada más voy a doblar y voy a dar una puntada mi aguja también esto que me quedo de la bola es la que tenía bueno entonces no vuelvo a cortar la falda esta parte va a ir aquí yo aquí le voy a dar una puntada y ya la voy a armar sobre la cintura la voy a dar la máquina no porque les va a salir muy feo tiene que ser a mano todo vamos a coser la pretina de la falda con un muy bueno aquí se va a estirar un poquito el tejido y aquí mismo voy a pegar ese hilo con el que lo están tejiendo les va a servir para el mismo armado de la falda no le vayan a meter hilo transparente hilo normal para coser lo todo es lo todo no todo lo todo así va a quedar esta parte lo que es la parte de la cintura déjenme acomodo bien y ya ahorita se me cae el teléfono checamos la otra parte miren el listón que va a ocupar esta falda porque en estos pedacitos es de dos cadenas y la roja es de tres cadenas entonces el listón que va a llevar viene siendo este blanco el común y corriente que compramos y este mide medio centímetro aquí tengo otro que este me gusta mucho miren es un matizado tengo de mucho les voy a enseñar aquí mis listones tengo una lonchera de mi hijo y aquí he hecho todos los listones pero como ahorita tengo todo desordenado porque estoy buscando unas cosas pero todo lo tengo enrolladito ok miren ok les gusta ok andaba buscando uno tengo un cochinero que tengo que ponerme a ordenar tengo mi muestrario y todo bueno aquí tengo mis chaquirones mi carajo bueno entonces aquí estamos este listón es el que se va a meter aquí no le voy a meter blanco voy a buscar y me dan ganas de meter ese matizado pero no sé todavía esta es la medida del listón si no le quieren poner listón pues no le pongan no le da fuerzas entonces aquí esta parte nada más aquí tienen que quemar poquito el listón ¿no? para que no se vaya a deshacer este queda así ahora este es un ejemplo nada más ¿no? ya pegué mi falda aquí cuando pegué la falda pues ya llevo meten el listón pez de medio centímetro no sé que otra cosa le puedan poner hay que cuidar todos esos detallitos de los nudos esconderlos miren esa se ve bonita yo creo que esta va a ser bueno si le da vida este matizado miren no sé si se canse apreciar este blanco es un ejemplo pero este le va a dar mucha vida al tejido bueno entonces ya expliqué cómo se va a poner el listón el listón nada más se va a pegar de arriba y de abajo y aquí ya saben cómo coser bueno hasta ahí vamos viendo vamos a pegar la otra partecita de la falda aquí no hay mucha ciencia nada más es cuestión de miren yo aquí practiqué la monita en la pintura porque es popelina pero la verdad no la recomiendo para el tejido para poner un tejido bonito y hacerlo así elegante y todo no recomiendo la popelina para para hacer un cojín pueden hacer el cojín el relleno sí pero ya para la funda pues ya otro tipo de tela más 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 buena bueno aquí vamos a seguir de favor háganlo curioso no van a hacer sus cosas a la carrera yo sé que lo hacen muy bonito aquí se van guiando sobre el primer pilar que hicieron en cada vuelta aquí ya con la planchada ya se va a acomodar y así lo van a terminar nada más en la parte rosa yo no lo voy a pegar para que la falda sea un poco movida primero armenlo de listón y después lo vayan a pegar no vayan a pegarlo primero y después como van a meter listón esta parte ya la termine dejen remachar aquí yo lo voy a hacer en cojín y esto no se va a ver nada porque lo voy a poner en doble fondo bueno ahí quedó este asunto ya que la arme le tomó la foto y ya me van a calificar ok bueno hasta pronto y ya que lo voy a hacer y ya que lo voy a hacer